¿Qué tal amigos aficionados? Aquí está el partido de semifinales entre los eternos archirribales. Aquí está llegando en este momento Mario entra al campo. Vean ustedes, se lleva el balón. Aquí está jugando hacia la derecha. ¡Lo pierde Mario! Viene Mario nuevamente, lo recupera y se la va a llevar. Está jugando con el balón por el centro. Se lleva uno, se lleva el otro. Se lleva a este otro. Aquí está jugando, jugada de Mario para Mario. La está pasando bien. ¡Mario! Rougher, tougher, the game will never be the same. Super Mario Strikers is here, only for Nintendo GameCube, ready for everyone.